Colomer Dental Algeciras consiguió la primera victoria de la temporada tras superar a Corazonistas por 32-23, encuentro correspondiente a la tercera jornada de la Primera División Nacional celebrado en el pabellón Ciudad de Algeciras. Los de Alejandro Ledesma han conseguido dos puntos vitales ante un rival directo por la permanencia. El encuentro comenzó igualado, con ventajas mínimas en el marcador en el que poco a poco el buen hacer de los de casa, muy efectivos de cara a gol y seguros en defensa, conseguían una importante renta para llegar al descanso con un 16-10 en el luminoso. El segundo tiempo siguió la misma tónica, los acecileños siempre por delante en el marcador y los visitantes mermados con errores de lanzamiento y con un bajón anímico y físico con el paso de los minutos no pudieron hacer otra cosa que intentar mantener las distancias en el marcador. Los locales brindaban minutos a todos sus efectivos disponibles, redondeando una buena mañana deportiva para finalizar con el 32-23 en el marcador. Gracias. 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 Gracias.